¿Qué tal amigos? Les saluda Ana Yurka, bienvenidos a Titulares Extra con lo más destacado en nuestra jornada deportiva. Jorge Vergara quiere de vuelta con las chivas al Bofo Bautista, jugador que fue clave en la temporada apertura 2006, cuando el rebaño sagrado ganó su más reciente título y único en la era Vergara. La idea es que el Bofo tenga una temporada de despedida con el Guadalajara, indicó el empresario mexicano. El Impact de Montreal ya está en México para disputar la ida de la final de Conca Champions ante el América en el Estadio Azteca. El equipo canadiense no piensa dar ventaja a las Águilas y por ello anticipó su llegada para adaptarse a la altura de la capital mexicana. El astrobrasileño Ronaldinho Gaucho estaría por retirarse del fútbol profesional, por lo que no cumpliría su contrato de dos años con los Gallos Blancos de Querétaro. Aunque el jugador no ha hecho ningún anuncio oficial, un diario carioca aseguró que Diño está convocando a sus amigos para una gran fiesta de despedida en Brasil apenas termina el torneo clausura 2015. En México, el senador Javier Lozano acudió al entrenamiento del Puebla para disculparse con Hércules Gómez, ya que la semana pasada se burló en redes sociales del nombre del jugador. El exsecretario de Estado escribió en su cuenta de Twitter que admitía haberse equivocado y lo reconocía públicamente. Esto es todo por el momento, hasta la próxima. ¡Gracias!